Bienvenidos a las noticias de última hora, de últimos momentos. María Corina Machado advierte que cada día le va a costar más al oficialismo permanecer en el poder en Venezuela. La líder de la oposición aseguró este jueves que cada día que pasa le costará más al gobierno de Maduro permanecer en el poder porque decidió desatar la peor ola represiva que hemos visto en Venezuela. Durante un diálogo en el Consejo y la Sociedad de las Américas, Machado denunció que Maduro se siente como que pueden acabar a las personas, desaparecer personas, detener personas sin consecuencia alguna, pero esto no es así y tiene que rendir cuentas por todo lo que ha cometido. No olvides suscribirse a nuestro canal, activar la campana de notificaciones si quieres estar informado y conectado con lo que pasa a última hora. La líder opositora reiteró que el rival de Maduro en las pasadas elecciones presidenciales Edmundo González Urrutia es el ganador de los comicios y que la crisis política que enfrenta a Venezuela tiene implicaciones en todo el continente. Sin mostrar resultados por centro y mesa de votación, el Consejo Nacional Electoral anunció la victoria del presidente de Venezuela para un tercer periodo. Comprobamos que puedes tener éxito contra la tiranía aún sin los medios, sin dinero, aún si eres perseguido. Aún con un equipo de campaña detenido o refugiado en una embajada, si puedes lograr convertir esto en un movimiento social en el que la gente está absolutamente inspirada y comprometida en torno a valores afines. Saludamos a esta hora al doctor José Vicente Aro, abogado de Edmundo González Urrutia, ex candidato presidencial de la oposición venezolana. Está en pantalla, doctor Aro, como siempre, un gusto. Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos, Carlos. Es un gusto, doctor. Con respecto a lo que dijo hoy el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, sobre la respuesta, sobre la carta que envió en este caso que usted entregó en nombre del candidato Edmundo González Urrutia, del por qué no había asistido a las citaciones, de cómo en medio de la persecución que se siente judicial en contra del candidato de la oposición, esto podría alterar un poco más el ánimo en Venezuela de la gente que cree en la victoria Edmundo González Urrutia y que está esperando un reconocimiento por parte del CNE, de Maduro, de las autoridades, de la institucionalidad en Venezuela. ¿Qué decir? De la forma como de alguna manera en algunas partes de esa rueda de prensa se mofó, se rió, fue irónico el fiscal madurista el día de hoy sobre la situación de su defendido, de su representado, que es, entre comillas se puede decir, el presidente electo de Venezuela. Sí, escuchamos con detenimiento las declaraciones del fiscal Esmedal de la República y estamos convencidos de que lo que hicimos ayer, que fue presentar esa comunicación en la que se hizo pública a través de la cuenta ex del candidato Edmundo González Urrutia. La pueden verificar todas las personas, todos los venezolanos y las personas en el extranjero en la cuenta ex de Edmundo González Urrutia. En esa comunicación nosotros explicamos las razones por las cuales el candidato no compareció a las diversas situaciones que se le hicieron para acudir al Ministerio Público por supuestos hechos que se le atribuyen y que, según el Ministerio Público, revisten carácter penal. La respuesta que ha dado hoy el fiscal general de la República, la forma en que se atrevió a referirse a Edmundo González Urrutia, incluso hacia mi persona, demuestra algo y definitivamente fue importante haber hecho esta comunicación, haberla presentado, haber sostenido una reunión de más de tres horas con el fiscal y con tres directores de línea y un fiscal encargado de la investigación para constatar, evidenciar directamente, in situ, en el propio Ministerio Público y ahora con las palabras del fiscal general de la República que no hay garantías constitucionales suficientes como para que Edmundo González Urrutia se presente al Ministerio Público porque ya se le está condenando por anticipado, ya se le considera culpable, ya se le atribuyen hechos como si fueran delitos y se le atribuyen un conjunto de hechos sobre los cuales él no tiene relación alguna y se le condena por anticipado, de manera que ya presentarse al Ministerio Público sería para Edmundo González Urrutia un riesgo grave para su libertad, su integridad personal, pero sobre todo para la voluntad de la mayoría de los venezolanos que se expresaron con el voto el 28 de julio de este año. Doctor Aro, tres horas, dice, hablaron con el fiscal general del régimen, Tarek William Saab y otros funcionarios del Ministerio Público venezolano. Usted y ellos el día de ayer. ¿Es persecución judicial lo que está viviendo Edmundo González Urrutia en este momento? Es una persecución judicial bien fuerte, terrible. Por parte de altos funcionarios del Estado, por parte de órganos de policiales del Estado, órganos de inteligencia del Estado, propiciados, por supuesto, por el Ministerio Público y por otros entes del Estado. Y esa persecución es de carácter político. Y es de carácter político precisamente por haber sido el abanderado, el candidato de la Mesa de la Unidad de la Plataforma Democrática Unitaria de MPB Movimiento por Venezuela y de Un Nuevo Tiempo en unas elecciones donde el venezolano, los venezolanos, le dieron la confianza. Y como bien se ha dicho, bien lo ha expresado Mara y Corina Machado, una acción cívica ciudadana de más de un millón de personas, voluntarios, que como testigos de mesa recabaron las copias de las actas de escrutinio. Luego la subieron a una página web. Y ese hecho, ese hecho, desde el punto de vista jurídico, no reviste carácter penal. No está tipificado como delito en modo alguno en ley penal venezolana o en norma alguna venezolana. No constituye delito y por lo tanto no puede haber una persecución política contra el mundo comercial de Joruta y contra cualesquiera de las personas que haya participado, testigos de mesa y el voluntariado, que de alguna manera, demostró a través de esta acción cuáles son los verdaderos resultados de las elecciones presidenciales del 28 de junio. Doctor, ¿le dijo el fiscal a usted qué va a pasar si Edmundo González sigue evitando, y cómo no hacerlo, esta justicia parcializada en Venezuela? Bueno, él dijo que iba a avanzar, iba a seguir en la búsqueda de captura, en la aprehensión, en la localización, en el intento de localización y aprehensión del mundo González Jorrutia, y señaló que, no obstante ello, él me sugería que lo llevara, que lo convenciera y lo persuadiera a que yo lo lleve al Ministerio Público para que Edmundo González Jorrutia rinda la declaración. Pero reitero, luego de las declaraciones de hoy, ha quedado demostrado que acudir al Ministerio Público Edmundo González Jorrutia no van a estar dadas las garantías suficientes, se le va a condenar por anticipado, muy probablemente se le va a privar de libertad, muy probablemente se le va a afectar en su integridad física, no existen las garantías, y eso sería no solamente privar de libertad al mundo González Jorrutia, sino privar de libertad a la expresión libre de los venezolanos que votaron el 28 de julio. Hoy yo sentí, en estas declaraciones del fiscal, doctor Aro, que él lo comprometió a usted, le dijo como que dejó entrever en la rueda de prensa que usted se había comprometido a hablar con Edmundo González para que fuera conducido, en este caso, a la citación del Ministerio Público. No que le sugería, sino que usted se había comprometido. Sí, es que ese es precisamente el problema de tener que lidiar con instituciones venezolanas que no son autónomas independientes. Y no solamente eso, no solamente eso hubo con respecto a mí. Con respecto a mí hubo descalificaciones bien, bien fuertes, que prefiero no referirme porque yo prefiero no caer y descender a esos terrenos tan escabrosos y de verdad oscuros del alma humana. Prefiero debatir en el terreno del derecho. Y es verdad que él me sugirió, me recomendó, y yo le dije, esas condiciones, esas garantías no están dadas, deben darse esas garantías. Y lo que preocupa, lo que preocupa de esto es que en muchas partes la declaración del Fiscal General de la República, se altera lo dicho por mí en esa reunión. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!